Hola mis queridos amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Qué gusto compartir con ustedes la palabra de Dios a través de cada devocional. Y la pregunta de hoy dice, ¿Qué es el ilusionismo? Antes de responder a esta pregunta, abrimos en las Sagradas Escrituras el libro de Daniel capítulo 2 versículo 28. ¿Están listos amiguitos? Sé que sí, leamos juntos amiguitos. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. El ilusionismo o magia es un espectáculo que se produce efectos aparentemente maravillosos. Muchas personas se ganan la vida haciendo trucos o habilidades con las manos, por ejemplo, hacer desaparecer objetos. El pueblo de Israel fue advertido por el consejo de Dios de que se alejase de esas prácticas porque en realidad no eran buenas, sino que eran engañosas. Los reyes paganos en la antigüedad tenían en sus palacios un grupo de magos, adivinos o agoreros para que ayudaran a resolver los problemas que se les estaban presentando. Así ocurrió con el rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño y le pedía a su equipo de colaboradores que descifraran lo que había soñado. Pero fueron inútiles porque todos los trucos que hicieron solamente ninguno de ellos pudo ayudarle, sino solamente Daniel. Daniel pudo revelar el significado del sueño porque Dios se lo había revelado. No con magias, con cosas malas, amiguitos, sino con el poder de Dios. Si bien Daniel se encontraba en un reino pagano en donde estas prácticas eran comunes, él se mantuvo alejado de lo malo y demostró a quien adoraba. Qué buen ejemplo nos ha dejado Daniel, ¿verdad? La Biblia dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha hecho saber su majestad a su majestad lo que va a pasar en el futuro. Amiguitos, les dejo para el estudio de hoy, estudiar, meditar y compartir, Daniel capítulo 2. Y el desafío para hoy dice así, arma tu propio código. La letra A es el número 1 y la letra B es el número 2 y así vas a completar el abecedario con un código diferente y escribe la palabra Dios y codifícala. Y luego escribe tu versículo favorito en códigos, en códigos numéricos, amiguitos. Este desafío está interesante y de mucha concentración. Damos gracias a Dios porque hemos aprendido una lección de integridad. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en este día es mi deseo y oración. Junten sus manitas para hablar con Dios. Señor y Dios, muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad. Señor, gracias porque tú nos quieres íntegros. Así como Daniel se mantuvo firme y se apartó de lo malo, de las cosas malas, Señor. Ayúdanos en esta vida, Señor, en nuestro caminar diario a alejarnos de todas esas cosas malas, de las magias, de las cosas que nos hacen daño, del ilusionismo, Señor, que no es bueno para nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra porque tu palabra es verdad. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, preciosos amiguitos. Los espero mañana para nuestro pan cotidiano. Recuerden compartir este devocional. Hasta pronto y que el Señor los acompañe. Amén. Amén. Amén.